El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó hoy el devastador poder del misil Orsznik durante una cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán. Según el mandatario ruso, el misil alcanza velocidades de hasta 10 Mach, temperaturas de 4000 grados. Putin dijo, por lo tanto, todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se divide en fracciones, en partículas elementales, en esencia. Se convierte en polvo, dijo. Este misil ya se habría usado en ataques recientes contra Ucrania, donde, según expertos, alcanzó una velocidad de 13.600 kilómetros por hora. Aunque el Kremlin afirma que no llevaba explosivos reales, analistas occidentales advierten que este tipo de misiles podría equiparse con ojivas nucleares en el futuro, incrementando así la amenaza nuclear. ¡Gracias! ¡Gracias!